Este corrido les canto Aunque uno no les parece De otro muchacho de arranque Mi compa Alejandro Pérez Porque lo vean jovencito No lo calen porque pierden El hombre no se distingue Por edad o por estatura De tamaño es mediano Persona como en ninguna Es una escuadra cortita Que le adorna la cintura En una troca bonita A Pérez lo ven paseando De California sale Con rumbo hacia Colorado Se ven moviando la llanta Con su motor alterado Y ahí le va un saludo A mi compa Alejandro Pérez Y a toda su raza brava Ahí por la ciudad de Guadalco Mis compas Chuy y Enrique Elvis también Alejandro Y sin faltales el cuco Esos son los cinco hermanos Todavía no viene al mundo El que ellos pueda tumbarlo Alejandro siempre ha sido De los que nunca se asombra Por eso en troja flamante El recorre varias zonas Si le sale algún problema Lo arregla con su pistola Se oye tocar su corrido Y también una descarga Se oye bonito el ambiente Allá por la madrugada El que dedico es coberto Traulillo Robles se llama No te dejara No te dejara No te dejara No te dejara